¿Qué significa el quechua? Hay muchas explicaciones posibles. Algunas de ellas dicen que en los lenguajes originarios de la zona andina, especialmente en el quechua, significa frío, ¿no es cierto? Chile. Hay otra idea, que en el mismo lenguaje se significa el lugar del fin del mundo. También hay otra que suena en torno a un pájaro de la zona del centro sur, ¿no es cierto? Que hace ese ruido, esa onomatopeya, el pájaro trí. Esas son las posibles. Ahora lo que sí se sabe, como sea, es que para el periodo hispano-colonial el nombre ya era utilizado en los documentos jurídicos, ¿no es cierto? La Capitanía General del Reino de Chile, que cuando nos independizamos hacia el principio del siglo XIX, ¿no es cierto? O'Higgins en el año XVIII ya decreta que, ¿no es cierto? Son chilenos todos los que habitan en Chile. Algunos dicen que, ¿no es cierto? Es la evolución, es la transformación de bailes propiamente europeos, específicamente de la zona centro-sur española. Y que habrían llegado a América, ¿no es cierto? No solo exclusivamente a Chile, sino que se reconoce la cueca también en Argentina, se reconoce la cueca boliviana, se reconoce la cueca en el Perú, ¿no es cierto? Hay otros que plantean que además, junto con esto, hay un cierto componente indígena y otro componente también afrodescendiente. En ese sentido, algunos plantean ir a los orígenes un tanto etimológicos, ¿no? Hacia el siglo XIX se hablaba de la zamba clueca, o la zama cueca, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que era esto? Era finalmente un tipo de baile de raigambre africana, ¿no es cierto? Y lo de clueco tenía que ver con la actitud de las gallinas ponedoras, ¿no es cierto? Después, ante el gallo. ¡Gracias!